¡Bienvenido a Montelocos! ¡Opa! ¡Qué rica, qué rica la cumbia! Cumbia Cruz, señores. Mi amigo de Gonza Inverse y toda su banda ahí, llevando alegría, llevando diversión, a mover la jaula. ¡Opa, y esto! ¡Ay, qué pasó! Tengo esto para usted. ¡Uh! ¿Y eso? ¿Es una carta de documento? ¿Es un sobre de la tele? Un sobre de la tele. ¿Hay necesidad de dármelo acá al aire? Llegué al canal temprano, me lo crucé a usted en la cafetería, no le quise decir nada para no arruinarle el desayuno. ¿Le va a arruinar el segmento? ¿Qué lo haces al aire? ¿Pero qué? ¿Es una carta de documento tuya? Me crucé con la gerenta de recursos humanos y simplemente me dijo tengo una mañana complicada, no voy a poder ir al piso. ¿Y así llegar esto a Montelongo, por favor? ¡Ay, Montelongo! Digo, se comprende que son jodas lo que yo digo, esto es una broma, una cosa, digo, no, 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 es un para alegrar a la gente, no, no son. ¡Ay, Montelongo! Yo no me hago responsable, cualquier reclamo, cualquier cosa, le golpea la puerta a Grimón. ¡Monte se anima! ¡Escuchate, vos te hacés el vídeo, yo estoy cortando varillas y vos... Y este es uno de los que te da letra, además. Simplemente cumplí con el envío, nada más. Suerte que sos mi amigo, Cholo. Desconozco lo que hay ahí adentro. ¿Y por qué ese... El gráfico dice, gracias por todo, Montelongo, dice el gráfico. ¿Dónde lo viste? Ay, no sean así. Ay, no lo vi. Gracias por todo, Montelongo. Se lo... Ay, Montelongo. Tranquil, Montelongo, Montelongo. Se te mal, se te mal. Montelongo, estamos todos contigo, todos para apoyarte. No sé, ¿vos no tenés un lugar ahí en la fábrica de carbón? Sí, te meto en lo que sea. No, después lo leo, ¿está bien? Después... No, ahora, ahora. No, ahora, ahora. Lo apoyamos, Montelongo, vamos. Montelongo, estamos contigo. Estamos con las buenas y en las malas, dale. Es una cosa fea y tengo que... No, vamos, vamos. Hay que tener fe de que va a salir todo bien. Está largo el texto. Sí, medio. Tele12 quiere informarte... Te tutean, por lo menos. ¿Qué, qué? Que serás parte del equipo que viaja a Qatar. ¡No! ¿En serio, Montelongo? ¡No! ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio, Montelongo? Marta, voy a Qatar. Sí, no, solo, Marta, solo, solo. Bienvenido, Montelongo. ¡Qué maravilla! Hoy, al término de tu salida al aire, realizaremos las fotos oficiales en el estudio B. Hashtag mundial por la tele. ¡Qué maravilla! ¡Montelongo! ¡Bravo! ¡Bien! Es una joda, ¿no? Yo no puedo creer. Es una joda. No. Está firmado, me imagino. Por fin va a ir un periodista como la gente. ¿Pero qué? ¿Bajan a Jocas, entonces? No. ¿No bajan a nadie? ¿Y para qué va a ir Jocas? No, ¿qué está haciendo, Montelongo? Porque hay que ayudar con los cables, esas cosas. Se necesita mucha gente. No. No, es una broma, tal. Lo tomo como tal. No. ¿Es en serio? No, lo tomo como tal. Estamos todos sorprendidos. Está hoja membretada. Pero por el mundo fuera una broma. No, no, es una comunicación. ¿Qué lo firma? Tiene el logo, todo. Pero está la firma, ¿o no? Montelongo, ¿quién lo firma? ¿Quién lo firma? ¿Pero llevo el croma? Ah, lo que no me dicen es qué es lo que voy a catar. Dicen, te vas a catar. Claro. Ahora me mandan acá, a Caneloni, a catar unos vinos. No, Montelongo. Bueno, muchas gracias. El gráfico dice Montelongo. No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente del canal que confió en mí y que bueno que les voy a saber responder. Yo estoy tan sorprendido como usted. ¿Y yo? Que vaya usted también No, no se peleen Son un equipo Va a tener que armar la valija No se sabe en qué va No, bueno, eso no me importa Está a primera o lo que sea, no me importa Prefiero ir en primera, Lorena Prefiero ir en primera Porque no andar con las piernas todas las chochas así hasta allá Saber la distancia No sé, pero mil kilómetros Bueno, pero no haga tanto pedido, Montes No, pedido no No, pero tampoco me mandes a la guerra No No, porque a veces viste que los mandan y los tienen en la pensión allá, viste No, no, lee todo, Montes Lee todo, capaz que hay letra chica ahí, no sé ¿En serio? Yo qué sé, no sé, asegurate No, Montes, y lo otro que tienes que ir a firmar Es el contrato de disciplina, ¿no? De comportamiento Ah, sí Viste que no se puede mirar a los ojos, no se puede mirar a las chicas No se puede andar mostrando las piernas, nada Nada, no se puede ir, no te podés ir a la zunga esa, no la podés llevar ¿Tu poleo tampoco? Zunga tampoco No sé si te conviene ir ¿Y con qué voy? ¿Con el short de que tengo barquitos? ¿Es el de barquitos? El short no, mejor pantalón largo El de Mickey Mouse Que no haya nada Bueno, no sé, ojalá que sea cierto esto, chiquilines Gracias a ustedes, porque si me la apoyo a ustedes no se hubiera dado esto Dale, gracias ¡Vamos, Montes! ¡Vamos, Montes! ¡Te queremos, Montes! Quiero decirles que no me voy yo, que nos vamos todos en mí ¡Ay, qué lindo, Montes! Igual soy yo, soy yo Bueno, qué lío en Peñarol, ¿eh? La oposición reclama urgentes medidas El oficialismo pide calma, nos reunimos la semana que viene Pero la oposición quiere reunirse ya, ya dijo este Cantino, ¿cómo es? Cantino Cantino Dijo que... Dice, vamos a reunirnos en la cantina y eso No No, y no quieren nada tan, pero viste que hubo manifestación, todo Y siempre hay una buena, hay que mirar el... Porque estos son momentos, todos los equipos lo tienen, a la gente de Peñarol Y reciban los saludos también, mirá, reciben saludos también Saludos a Peñarol de Alcohólicos Anónimos Saluda el Club Atlético Peñarol y los felicita por no haber tocado una copa en todo el año ¡Ay, me sacan, me sacan del aire! Es un chiste, chiquilines, lindos Bolsonaro pide a camioneros que levanten cortes de rutas Los camioneros cortaron todas las rutas, protestando Pero, ¿vieron lo que dicen los manifestantes? ¿Qué dicen? Piden la intervención militar No se creen, le monte No se creen Que vuelvan los milicos, gritan a gritos ¡No! ¡Sí! En Brasil Bueno Ojo que acá sabés cómo deben estar aprobiendo unos cuantos Las protestas, dijo Bolsonaro, son bienvenidas y parte del juego democrático Que es lo que más le importa a él Pero el bloqueo perjudica directamente la vida de las personas, dijo Bolsonaro Y hay preocupación por la salud de Bolsonaro, por la salud mental Sí, sí, creen que no está bien Porque dijo algo razonable No es el mismo Bueno, Richard Reed apoyará a Yamandú Orsi en las elecciones Y va a hacer una lista para estar apoyando al intendente de Canelones, Yamandú Orsi Con votantes de todos los partidos, dijo que va a estar Votantes de un sector que integra a mucha gente de frentaplista Votantes blancos, votantes del partido independiente Del partido cabildo abierto y del partido colorado ¡Ojo! De todos Y dijo que vengo a ocupar el espacio que dejó Talvi No por lo ideológico, por lo ronco Al fin voy a tener un ronco más para imitar ¡Gracias, Richard! Lo más ronco que puedas, Richard Bueno, también por ejemplo Bueno, van a estar los del partido independiente No sé quién lo va a acompañar Pero puede ser Mieres, seguramente Posada o Radío Uno de los tres Son los tres, digamos, son los tres que hay Y este... ¡Ah! Capaz que no ¿Quién? Sotero puede ser Ahora que le sacaron la roja por todos lados Juicio, Montes No, pero era una ironía, loco No entienden la ironía acá ¿Cómo está el Uruguay? Miss Argentina ¿Qué pasó? Y muy... ¿Qué pasó? Miss Argentina y muy Puerto Rico Revelaron su romance Y se casaron ¡Felicitaciones, chiquilina! ¡Ah, qué bien! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Eso es lindo Fabiana Valentín y Mariana Varela Miss Puerto Rico y Argentina 2020 Hicieron pública su relación el pasado fin de semana Luego de casarse en una íntima ceremonia A la que existieron algunos de sus familiares Y amigos más cercanos ¿Eh? Entre ellas ¿Cómo con quién se casaron? ¿Quién se casaron? Pregunta ¿Pero que se conocieron en un certamen? Hice cosas, claro En los certamenes se conocieron Y está el diálogo mismo que tuvieron cuando se conocieron ¿Ah, sí? ¿Lo tiene? Ahora, Montes Este es el momento donde hoy El que debería preguntar Es usted a Cuca y no Cuca a usted ¿De qué? ¡Ah! Esa del mundo de las mises y todo Claro, por eso No, pero es la primera vez que escucho que se casan ¿Pero a usted alguna vez le pasó, Cuca, que una compañera de certamen Le arrastró el ala? No, no le arrastró el ala ¿No? No No Hice divinas amistades ¿Eh? Pero divinas amistades tú Pero no me arrastraron el ala No, la arrastró La arrastraré el ala Es una experiencia, ¿no? Pero mirá que jugoso el diálogo que tuvieron ellas cuando se conocieron A ver Una le dijo a la otra Yo admiro al Papa Y la otra le dijo ¡Ay, qué maldad! La otra le dijo Mi mayor deseo es la paz mundial ¡Qué maldad! Y la otra le dijo Y yo quiero dedicar mi vida a la defensa De los animales Sí, pero lo importante Le dijo a la otra No es la apariencia Es lo de Adel No, no se enojen las mises No estoy queriendo decir que sean todas unas tontas Por supuesto Es un chiste No son todas unas tontas Hay como una o dos que no No, Montes Fuiste No, así estás vos, Cuca, que fuiste a mí Y sos un... Pero son las preguntas que te hacen ¿Quién le va a dar? La viola es chorro, eh ¿Les dan las respuestas escritas a las mises? Algunas sí, ¿no? Que de repente no les sale Bueno, está, me dámelo A veces responden una pregunta Es muy gracioso Y cuando se llega a un momento que no se acuerda Ay, qué loca Pero eso era antes igual Eso era antes Hoy en día no te preguntan esas cosas ¿Ah, sí? Pero antes sí Era como que las preguntas típicas De los certamen de belleza Es como a jugadores de fútbol También dicen Y si le preguntan determinadas cosas Las mismas de siempre Te van a contestar las mismas cosas de siempre Y es lo mismo Claro Pero cómo siempre Todas se miran al Papa ¿Qué te vas a poner a filosofar En dos segundos de una pregunta En un certamen de belleza? Claro Está, pero las tienen preparadas Vamos Montes, te diste cuenta Que le hiciste calentar a Cuca, ¿no? Sí, está sacada No, no, está sacada Coco Yo tengo que agradecerle, la verdad No, vos la viste enojada, Cuca Vos sabés lo que es enojada Lo que debe ser El único que sabe acá Cómo es Cuca enojada Sos vos Con nadie más enojado Como contigo No No sé a quién le están hablando Hay que hacer enojar a Cuca A ver a quién le habla Bueno, ¿qué hacer? Solo, te hago una pregunta Sobre el teléfono Ah, esto sí que es Una de las comedias, ¿te acordás? ¿Tenés el teléfono? Sí, ¿qué temón? Era de la época de las comedias Cuando yo era chico Bueno, no Cuando yo era chico Ni tele había Bueno ¿Qué hacer si te mueres de ganas De escribir un mensaje A tu ex? Ah ¿Te ha pasado, Catita, por la carita? Ah Aguantarse Aguantarse Bueno Olvidarse de un ex Es una tarea dolorosa La memoria suele Sobrevalorar lo que se ha vivido Y sobreviene la tentación De escribirlo en plan reconciliación ¿Te ha pasado, Cuca? No No A Cuca no le pasó nada nunca A Cuca no le pasó nada nunca Dedica unos segundos Ah, y esto es lo que más me gusta Para no sucumbir a ese impulso La psicóloga Silvia Congos Ah, Silvia, ¿te acordás? Eh, da una recomendación A ver Dedica unos segundos a recordar los motivos Por los que ahora es un ex Y la tentación pasará rápidamente Claro Muy bien Lo que es ser psicólogo Lo que es ser psicólogo, eh Años de universidad Años de universidad ¿Usted ha tenido tentaciones así? ¿Ese tiempo? No, no, jamás Jamás Pero Porque usted es corta y ya está Yo corto Hago así Y se termina Otra Y se termina Pongo una mampara de baño acá Claro Esto es psicólogo Yo me pregunto ¿Viste todos estos psicólogos Que andan haciendo Currando con la autoayuda? No, ¿cómo hice currando? Hacen esos libros de autoayuda No, gente Pero la asociación de psicólogos No los mete presos A todos estos Chanta Que andan Ay, voy a incentivar al grupo de desayunos informales Chicos, cuando se levanten, piensen Qué linda es la vida Vamos, mijo Vas a robar la plata a otro lado No Este, ¿no? Estuve mal Mírate al espejo y amate Ay, claro Despiértate y ole una flor No, pará, mira Sabes que mañana manifestación de los psicólogos Claro, no Pero se lo digo en la cara, vamos Psicólogo el que te banca todas las porquerías que vos decís Ese es un psicólogo Que tiene que aguantar Ay, estoy triste, estoy triste Se gana la plata, por lo menos Escucha todas las porquerías que tenés adentro Pero esto es otro El libro, ¿te ayuda? Huele una flor y sigue de largo Vamos Vamos, amigo Vamos, que yo también sé ser currero, ¿eh? Bueno No, en serio Me dieron ganas de llamar a mi ex, ¿sabes? ¿En serio? Y bueno, llámela, llámela No, llámela No, llámela, ¿eh? No, aguanto, Coco Porque ni me acuerdo ni por qué nos peleamos, ¿entendés? Entonces Ah, pero esa es buena ¿Qué siente? ¿Qué le diría? La llamo Pero esa es buena ¿Te parece? Sí, llámela Pero está sanado usted Yo estoy No lo haga con dolor Estoy sanitizado Más que sanado Sí Hola Olga Hola Ah, ¿cómo? ¿Hol? Sí Sí, soy yo ¿Qué? Sí, ya sé No, bueno Pero te quería decir que Bueno Sí, Olga Sí No, no, claro Me había olvidado porque era que nos habíamos peleado Era porque cuando yo la llamaba no me dejaba hablar Es buenísimo Y me acuerdo Es buenísimo Eh, amante Mirá, llama Eh, Cuquito también tiene problemas nuestro presidente ¿En serio? Tiene ganas de llamar a Loli ¿Y qué le va a decir? Sí, sí, sí Y él dijo, ¿no? Le voy a escribir a Loli No sé qué ponerle Bueno, Loli Las nubes pasan Pero el azul No, no, ese no Mejor lo pongo Loli Tengo un uruguayo que me camina por dentro No No, no, mejor Ah, sí, me estoy acordando que nos separamos por eso Porque la tenía podrida con las frases No, usted me preguntaba hoy, Cuca Si yo había pasado por algún momento así Este, no A mí una vez Una pareja que tuve Eso sí, eso sí me pasó ¿Le duele hablarlo? Si no, no, lo respetamos Me duele Y a veces duele A veces duele A veces duele Y a veces sana Hablarlo, eh Sana Bien Eh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, sí Yo un día llegué antes Bueno, qué sea Y se fue con mi mejor amigo Ay, Monte Qué feo Ojo, yo al tipo no lo conocía ¿Por qué? No, no, en serio Al tipo no lo conocía yo Ay, no No, no Pero pasó a ser mi mejor amigo Cuando no sé la feo Qué feo Qué feo